Hola, ¿qué tal? Soy Borja Girón y voy a enseñarte a triunfar con tu blog gracias a la plataforma de cursos que he creado que se llama triunfacontulog.com Lo primero que quiero que hagas es que entres ya mismo en triunfacontulog.com y compruebes todo lo que te ofrece la plataforma, todos los cursos que vas a poder encontrar y van saliendo nuevos cursos, así que seguramente si lo estás viendo esto, ya haya nuevos cursos, así que entra y échale un ojo. Como ves, si te gusta, si quieres cambiar, si no quieres ser uno más de toda la multitud, quieres diferenciarte con tus conocimientos, quieres incluso poder vivir de tu blog aquí te explico todo, cómo conseguirlo y cómo crear un blog de éxito. Si entras en mi blog borjagirón.com, que te lo voy a enseñar ahora mismo aquí lo ves, pues en borjagirón.com este es mi blog principal, tengo varios y bueno, pues aquí como ves, te ofrezco libros gratis tienes el podcast, tienes distintos artículos que voy creando cada semana, muchísima información, aquí puedes ver un montón de artículos pero bueno, volviendo, volviendo al tema, este era más o menos para presentarme, si quieres saber más sobre quién soy puedes echarle un ojo aquí y pues ves aquí ahora mismo los, bueno, en realidad ahora mismo hay cinco cursos, como te digo, según cuando entres esto va a ir creciendo poco a poco así que nada, un curso de ideas para blogs, el curso de WordPress, de SEO y de Periscope y luego el curso de una herramienta que se llama Sobi para optimizar muchísimo más el SEO. Bueno, pues como ves, el curso de ideas para blogs son 10 lecciones, en cada una de ellas hay muchísima información hay vídeos que te van a ir ayudando paso a paso, simplemente tendrías que identificarte y accederías a todos los vídeos que hay como ves, pues en este caso hay 10 lecciones, un poquito aquí te explica todo, vamos, básicamente una vez termines cada uno de los cursos vas a aprender a, en este caso, a elegir la idea perfecta para crear tu blog con todas estas lecciones después vamos a ir aquí a la sección de cursos donde aparecen todos, como te digo, el deseo de Sobi, de la herramienta vamos por 8 lecciones, hay en total 20 y cada lunes sale una nueva lección de todos los que están activos, cada lunes sale una lección, el curso de WordPress, en WordPress para bloggers pues nada, aquí te ves distintas, distintos temas, distintas lecciones, muy interesantes todo, es como elegir la plantilla, muy, muy interesante para elegir la plantilla, te presento a 21, 21 plantillas, 21 temas, themes, como quieras llamarlos optimizados para SEO que van a funcionarte muy bien y bueno, que más, que más, que más, vamos a ver algún curso más por aquí, que te presento el de, el de SEO, vamos a ver, aquí está, el de SEO para bloggers, como no, el SEO, ya sabes el posicionamiento web, como salir en las mejores posiciones de Google pues un poco qué es, la evolución, el PageRank, qué es lo que era, el PageRank HTML, un poquito de HTML que viene bien siempre, factores SEO, las palabras clave de este tema esta lección, tengo muchas visitas de todos los suscriptores luego, análisis de competencia, etcétera, contenido duplicado y bueno, link building, conseguir enlaces cómo centrarse en el usuario, ya sabes que Google se está centrando mucho ahora mismo en lo que hace el usuario y bueno, cada lunes, nuevas lecciones hasta la 20, nivel básico nivel medio, cada 10 lecciones y luego, pues dependiendo del interés, podré sacar incluso una lección más avanzada pues nada, estos son los cursos que hay ahora mismo como ves, están muy interesantes, el de Periscope es una pasada 20 lecciones, también este está terminado ya o sea, ya puedes acceder a todas, a todas las lecciones una vez estás suscrito, con OBS, emitir contenido de calidad llegará a mucha audiencia, si me ves, ya sabes, en Periscope estoy Borja Girón, échale un ojo que todos los días emito y luego, pues mira, aquí tenemos alguna lección gratuita para que veas un poquito cómo grabo los vídeos cómo funciona esto, cómo son los vídeos así que nada, échale un ojo porque te va a ayudar muchísimo como ves aquí, los tres puntos clave accedes a todo el contenido para suscriptores cada lunes nueva lección y puedes darte baja en cualquier momento es decir, te das de alta, estás un mes y puedes acceder a todas las lecciones todos los cursos, por 19 euros una locura ¿qué más tienes por aquí? bueno, el podcast el podcast triunfa con tu blog el podcast Un Minuto Podcast y el podcast SEO para bloggers esto es gratis todo el mundo puede acceder a ello no hace falta ni que te suscribas puedes escuchar todas las lecciones cada semana salen nuevos capítulos así que te recomiendo que puedas empezar a aprender con tu dispositivo móvil con la aplicación iVoox o desde iPhone con la aplicación podcast muy interesante y esto es gratis lecciones completamente gratis para que las oigas cuando estás conduciendo en el gimnasio, etc. luego, algo importante también las masterclass las masterclass que voy sacando cada mes saco una en este caso cómo dejar de seguir sin que te sigan en Twitter de forma automática te explico cómo hacerlo bien cómo funcionan las cosas una masterclass de Periscope una presentación van a ir saliendo nuevas cada mes como te digo la siguiente a lo mejor ya cuando estés por aquí ya está es sobre Twitter cómo conseguir más visitas gracias a Twitter de una forma muy elaborada está muy bien y luego, bueno pues aparte una vez que estás suscrito bueno, aquí puedes contactar conmigo si tienes cualquier duda si una vez que estás suscrito en la plataforma de triunfacontublog.com pues accedes al grupo privado de Facebook al grupo privado de al grupo privado de Periscope y luego, bueno obviamente tienes también sistema de afiliados muy, muy interesante una vez te das de alta accedes al sistema de afiliados y cada vez que alguien se suscribe gracias a ti gracias a tu enlace consigues un 40% una locura una locura mensual o sea que si alguien se suscribe consigues a dos personas que se suscriban prácticamente te sale gratis estar en la plataforma regalo regalo por aquí muy interesante también porque cada mes salen nuevos regalos como mis libros ya sabes que tengo aquí un montón de libros pues cada mes van saliendo nuevos libros aquí en mi plataforma en mi blog tengo todos estos libros voy a ir creando nuevos libros así que bueno pues cada mes sale un libro pues en vez de pago todos los que estáis aquí serán gratis tenéis acceso también a a las a los servicios distintos servicios distintos temas distintas aplicaciones descuentos exclusivos bueno un montón de cosas de regalo que pues cuando estéis dentro echadle un ojo a esta dirección triunfacontublog.com barra regalo tenéis acceso a una auditoría SEO completamente gratis de vuestro blog o vuestra web o vuestro e-commerce así que nada muy interesante como veis pues o como ves triunfacontublog.com echadle un ojo te dejo el enlace ahí abajo y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego